Hola gente que tal, como les va, espero que todo muy bien yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión vamos a aprender a como descargar fotos de perfil de Telegram de nuestros contactos o de cualquier persona que esté en Telegram porque he visto que muchos suelen hacer capturas de pantalla como lo hacen en Whatsapp bueno vamos rápido, entramos a Telegram suscríbanse a mi canal, como siempre les digo, por favor activen la campanita de notificaciones para que Youtube les avise siempre que yo suba videos compartan este video, dejenme un like, un comentario y por aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción con muchos videos para que aprendan más cosas sobre Telegram ok, ya estamos en Telegram, yo voy a buscar un nombre al azar algún usuario de Telegram, no voy a hacerlo con mis contactos pero ustedes si quieren lo hacen con sus contactos, ok obviamente es lo que quieren a ver voy a buscar de hecho ya estuve haciendo una prueba voy a descargar de este usuario que no sé quién será bueno una vez hayamos entrado en el chat con algún contacto o con la persona que sea vamos a tocar aquí arriba en el nombre ahí está ahora en la foto de perfil podemos mantener presionada la foto de perfil para que se vea a pantalla completa o si no podemos tocar una sola vez así en este caso es la foto de un perro bueno una vez hecho esto pulsamos en los tres puntos de arriba a la derecha en estos miren pulsamos ahí y en la última opción fíjense guardar en la galería obviamente tenemos que tocar ahí tocamos y listo foto guardada en la galería vamos a ver voy a entrar a mi galería y aquí está la foto que acabo de descargar la foto de perfil de un usuario de Telegram así pueden hacerlo con cualquiera recuerden no olviden suscribirse cuídense mucho pórtense bien y hasta la próxima chau